Con presencia del Presidente de la República, Mario Dovenites, y el Ministro de Salud Pública, se inauguraron las 10 nuevas unidades de salud familiar en el departamento de Itapúa. No podemos recorrer las 10, pero simbólicamente hacemos acá y profundizando nuestro proceso de medicina preventiva. Esa fue una estrategia que iniciamos al comienzo de nuestro gobierno, sobre hacer una gran inversión en lo que es la salud preventiva y estas unidades de salud de la familia van a representar un cambio sustancial en todo el proceso de nuestro sistema de salud. Porque esto también ayuda a los procesos de concienciación, ¿verdad? Porque acá los visitadores médicos ya le conocen a su paciente, le empiezan a indicar de manera pedagógica a quienes tienen presión alta. Entonces, todo esto genera, primero, una gran descongestión de nuestro sistema de salud para que no todos acudan a los hospitales de alta complejidad. Y, segundo, un proceso pedagógico donde se puede prevenir porque se identifica de manera temprana cualquier tipo de problema de salud que tenga. Y estos son los hospitales de barrio, ¿verdad? Porque cada barrio, cada unidad de la salud de la familia, más o menos, puede, qué sé yo, recibir a una comunidad de 5.000 personas, 5.000 familias. Entonces, cuanto más expandamos, se descomprime. Y, aparte, se genera un proceso pedagógico interesante donde la gente es consciente sobre la rápida atención, la atención a tiempo de cualquier tipo de enfermedad que tenga. Nosotros estamos haciendo, vamos a terminar casi con cuatro. Y, ¿vieron cómo es? Las unidades de antes eran, fue un paso importante, eran una pequeña piecita. Hoy son unidades de alta complejidad también, ¿verdad? Con una capacidad resolutiva mucho mayor de lo que tenían antes las unidades. Entonces, esto esperemos nosotros que con el tiempo, hoy ya está generando. De hecho, los análisis de pobreza multidimensional, Paraguay redujo la pobreza multidimensional. Y uno de los índices que se identifica para la reducción de la pobreza multidimensional es justamente el acceso a la salud pública. O sea, la expansión de la atención primaria a la salud va a generar un alto impacto en nuestra salud pública. Y vamos a sacar una foto acá con la señora. Del Hospital del Sur también está. Y ya estábamos en construcción, está en construcción ya. ¿Cree que para en esta época del año que viene? ¿Cuánto? 6%, ya no importa cuándo termine. Lo importante es que continúe su cronograma y se va a cumplir una deuda histórica que teníamos con Itapúa. Este es un compromiso que hicimos de campaña y hoy ya es una bella realidad. Tenemos que ser un poco pacientes y esperamos 100 años, 200 años, podemos esperar los años más y disfrutar de nuestro Hospital del Sur. Las autoridades agradecieron al VITE, el Banco Interamericano de Desarrollo, por su valioso aporte a la salud de nuestro país para ejecutar y llevar adelante estas 10 nuevas obras de la Unidad de Salud Familiar.